El subsidio que estamos hablando tanto para la luz, el gas y el agua es para la zona periurbana de la ciudad de Buenos Aires. El interior argentino no tiene este tipo de subsidio ni en el transporte, ni en el gasoil, ni demás. Es decir, a lo que es al sector agroindustrial, agropecuario, le afecta en muy poca medida. En primera medida, te diría, el productor en general no está afectado por esta quita de los subsidios que se hacen. El gasoil para el transporte pesado tiene un subsidio que se llama un gasoil diferenciado a través de la ruta. Lo que pasa es que hoy el chacarero, el productor chico, no estoy hablando del mediano y del grande, el que tiene que comprar día a día sus 30 litros para moverlo dentro de su establecimiento, dentro de su quinta, dentro de su chacra, lo está comprando con valores más altos. Ese gasoil que el que se lo suministran en Buenos Aires, aunque sea una provincia productora, como nos pasa en Salta. Entonces, a ver, hay inequidades en este país donde las tenemos que estar ajustando. Todos tenemos que hacer una política muy grande de inclusión productiva. La inclusión social la estamos llevando a cabo. Ahora falta la inclusión productiva.